La calidad en el Juego de Rayos de Hermosillo volvió a superar las adversidades y le pegó 90-75 a Caballeros de Culiacán en el primer juego de la serie, celebrado el martes en el Gimnasio del Estado, con lo que sigue en la cima del standing del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico. El tercer periodo fue el escenario perfecto donde Monreal pudo hacer valer su liderazgo y con grandes disparos a larga distancia fue determinante para que los de casa retomaran la ventaja del tanteador, el cual no volvieron a soltar. Por los rayos, el mejor anotador resultó Steve Monreal, quien se despachó con 23 puntos, con el respaldo de Jorge Camacho, quien metió otros 21 para encaminar hacia los suyos a la victoria, que los deja con cómoda ventaja sobre el resto del pelotón. Por los derrotados, el más destacado en este rubro resultó James Bucket. Con 17, la primera mitad del juego estuvo muy peleada y con un segundo cuarto, en el que los errores fueron pocos, los sinaloenses se quitaron la desventaja y se fueron al descanso con el marcador a favor de 45-40 de la mano de René Rugo, quien en 20 minutos colaboró con 13 unidades. La noche de este miércoles, ambos equipos se ven nuevamente las caras en la duela del gimnasio del estado en un encuentro importante para los de casa. Con información de Ricardo Arbizu, para El Imparcial.com, Daniel Ríos.